Amigos míos, sus plegarias fueron escuchadas, sus comentarios fueron leídos, sus peticiones hoy van a ser cumplidas Porque así amigos, estuve leyendo los comentarios de los últimos videos y muchos, pero muchos de ustedes me estuvieron spameando O sea, me estuvieron sinando la casilla de comentarios con lo mismo, diciendo Palmita, jugá, RLCraft Así que después de muchísimo tiempo, me di a la tarea de descargar el pack de mods de RLCraft El cual consta con más de 100 mods para tu Minecraft ¿Qué mamada? Pero algo que ustedes no saben, es que el mod me iba a 20 FPS O sea, lo descargué, lo instalé, lo intenté jugar, pero apenas me corría a 20 FPS Era imposible que mi computadora de cartón corriera todos esos mods al mismo tiempo Así que me resigné, estuve en mi cuarto llorando durante una semana completa Hasta que una voz, una voz del más allá, me dio la solución a mis problemas Rata Si, esa voz escuchó mi grito de auxilio y me dio la solución al problema del pack de mods de RLCraft Bueno, en realidad no fue una voz, fue un youtuber, el cual le voy a dejar su canal en la descripción Y este men lo que hizo fue agarrar el pack de mods de RLCraft Lo modificó y le sacó unos cuantos mods que consumían muchos recursos Que no eran muy útiles a la hora de jugar Minecraft Y lo optimizó bastante Tengo actualmente 69 mods instalados Y es el pack de mods de RLCraft, pero más optimizado Así que si lo quieren instalar, lo quieren descargar, se lo voy a dejar Como le dije, le voy a dejar el canal del creador en la descripción de este video Así que compañeros, amigos argentinos, amigos latinos El mundo entero, el universo entero Bienvenidos sean todos a RLCraft con palmita Seguramente algunos de ustedes se estarán preguntando Palmita, ¿pero qué es RLCraft? Básicamente es un pack de mods que hace tu Minecraft un poco más realista a la hora de jugar Por ejemplo, esa bolita de color naranja que ven abajo es la temperatura de mi cuerpo Y como pueden ver, arriba de la comida también tenemos que tomar agua Porque si no, nos agarra sed y nos podemos morir de sed Y por último, recuerden que me acabo de crear un Instagram En el cual voy a comenzar a subir fotos mías Así que vayan a seguirme, le voy a dejar mi Instagram en la descripción No se pierdan la oportunidad de seguir a su dios palmita ¡Qué buen servicio! Esto es un poquito más complicado que el Minecraft normal Porque acá no podemos romper el árbol con la mano No podemos romper algunos que otros bloques Hay cosas que no se pueden hacer normalmente Si o si necesitamos crear algunas herramientas Acá tenemos un peje labarto ¿Te gusta el Minecraft, bro? ¡Llamen a la policía! ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Una damadrina! Señora, bájense de ahí Señora, bájense de ahí ¡Aidate! ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Me hay en un Pokémon? ¿Encontré mi primer Pokémon? Espero no me maten, espero ¡Uh! ¡Mira todos los cofres que hay acá! ¡Ah! Están todos vacíos, men ¡Esta es la buena! ¡Ehhh! 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 ¡Para! ¡Para! ¡No! Ok, según tengo entendido Tengo que romper estas cosas Para que me dé un material negrito Y con ese material Que es este Que es el pedernal Con el pedernal Me voy a poder crear un hacha Y herramientas Para poder ir agarrando materiales Y así construir nuestra casita Tener novia Tener hijos Ser felices toda la vida Hasta que ella Te engañe con tu mejor amigo Y te abandone ¡Ja, ja, ja! ¡Laura! ¿Por qué me hiciste eso? ¡Ja, ja, ja! Ok, quiero romper un árbol A ver, quiero romper un árbol Según tengo entendido El árbol, una vez lo rompo Se cae por completo Así que vamos a investigar ¡Suavemente! ¡Bésame! ¡Listo! ¡Uuuu! ¡Bum! Increíble Cómo avanza la tecnología Cómo avanza la sociedad Y cómo avanza... ¡No! ¡No! ¡Un bicho raro! ¡Cuidado! Me persigo, me persigo un dragón Me persigo un dragón No me lo creo ¿Dónde está? ¡Ahí! ¡Es un pájaro! ¡Oh no! ¡No! ¡No! ¡Está lleno de... ¡No! 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 ¡Déjeme! 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 ¡Acabo de hacer un hacha! Les voy a dar un hachazo En toda la cara ¡Me cago en todo! Esto está más difícil De lo que yo pensaba ¿Eh? ¿Ustedes son amigos O enemigos? Amigos, tío Somos tus amigos ¡Uy! ¡Lo puedo matar! ¿Lo puedo matar? A ver si me da la espadita Dame la espadita Muy bien ¡Recteado! ¡No! ¡El monstruo de lagones! ¡Acabo de encontrar! ¡Para! ¡Pelotudo! No, no, no No me dejan en paz No me dejan en paz Está lleno de enemigos Por todos lados Encontré al monstruo de lagones ¡Ahora tengo este! ¡Que me tira fuego! ¡Encontré una rata! ¡Un suscriptor! Quiero que sea mi mascota Me le voy a llamar Palmita la ratita A ver, Palmita la ratita Quiero que seamos amigos ¿Qué te puedo dar de comer? Toma, come, come ¡Come! ¡Come, ratasquerosa! Ok, después de más o menos Estar jugando en media hora Pude lograr hacer Mi pequeña casita Que es esta O sea, esta es mi casa Aunque ustedes no lo crean Pero bueno, aunque sea Ya tenemos las herramientas necesarias Para poder continuar con esto Porque la verdad Que está súper complicado Algo que no sé todavía Es cómo Conseguir madera Porque rompo los troncos Pero no me dar madera O sea Y pongo la madera Esta acá Y no pasa nada Acá abajo hay alguien Hay un Scarlet Afflyn Que no sé qué será Pero ahí se le ve Más o menos el ala A ver si la puedo matar ¡Uh! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La mato y me dropea algo Por favor ¡No! ¡No! ¡Carbón! ¡Ay! 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 Escúchame joven Escúchame Venga pa'ca Venga pa'ca lagartito Venga 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 señora ¡Uh! Ahí viene otro Ahí viene otro No no Es que no ¡Es que no! Es imposible sobrevivir 10 minutos en este juego De mierda Te lo juro Camino Hago dos pasos ¡Bum! Un dragón Dos pasos más ¡Bum! Una dragona Otro paso más ¡Bum! Un meteorito Envuelto En dragones ¿Qué es eso? Un Pokémon A ver Lo voy a matar Es que lo voy a matar Porque si no lo mato yo Me mata él Round one Fight Jovencito Joven 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 Vamos 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 Sí Vine para acá Vine que te voy a matar A la esquilosa rata Venga Venga Dale Dale Pelea No 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 Me metí al agua Me metí al agua Como un imbécil Me metí al agua Como un imbécil Vamos Es que me deja un móvil Cada vez que me pega Me deja un imbécil Ay lo maté No puedo salir del agua No puedo salir del agua Ahora sí Ahora sí Vamos 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 Casi me muero ¿Me puedes dar madera refinada? Por favor Te lo pido señor Jesucristo de Nazaret No Y este Este bicho ¿De dónde salió? Y este bicho Otro bicho de mierda Que me quiere matar Ven Este es una Este es el arbolito de Harry Potter Una Andrámoda ¿Cómo era que se llama? Andrámoda Andrémona Bueno después de estar un buen rato acá jugando Ya más o menos pude hacerme una pequeña casita precaria Para pasar la noche y para que los enemigos no me estén matando cada 5 malditos minutos Si se preguntan cómo conseguí esta piedra Es muy fácil Solamente hay que romper esta piedra lisa Que nos va a dar un objeto que es Déjeme ver Déjeme abrir Que es este Que son las rocas Y esta roca la crafteamos Así Y hacemos piedra fácilmente Ahora lo que me faltaría es hacerme una buena puerta por acá Muy bien Vamos a poner la puertita en mi casa Porque no quiero que nadie entre por acá Ahí lo tenemos Muy bien Miren Miren toda la cantidad Ay no Ya vienen a matarme Ya vienen a matarme Ya vienen a matarme Calmate Acá la gente es muy violenta ¿Qué le pasa? Estoy escuchando un ruido Y no sé exactamente de dónde viene A ver Vamos a investigar Quiero ir a investigar A ver Rompemos por acá Rompemos por acá No No Que asqueroso Que bicho asqueroso A ver A ver A ver A ver Me pueden dejar de atacar por favor Todo el tiempo atacándome Eh Tengo un poquito de respeto Estoy en mi casa ¿Dónde se metió? Ay Ay No 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 ¿Por qué me matan todo el tiempo? Lo difícil ahora va a ser llegar a mi casa sin que me maten A ver Relajados Relajados por favor Calmaditos Calmaditos No me ataquen No me ataquen Vamos Vamos Agarro mis cositas Agarro mis cositas Y me meto acá Uh Sí lo hicimos La cosa ahora va a ser agarrar todas mis cositas Sin que este bicho de mierda me quiera matar A ver No Se metió a mi casa Ven Se metió a mi casa Es que no Es que no A ver Bajamos No, no, no No me maten No me maten Esperen un segundo No me maten Uh Se me relajan Se me relajan Está acá Está acá Le pego con la mano Muy bien Le pego con la mano Te voy a matar con la mano Es que te voy a matar con la mano Porque sos una perra cochina desgraciada Te metiste a mi casa Sí Mi permiso Y eso a mí no me gusta Así que vas a morir Muy bien Está un corazón A un cola Muerto Muerto Oh Oh Y con la mano eh Y con la mano Solito con la mano Genial men Genial Sobrevivimos Porque somos unos cracks Aunque por acá me va alguien eh Este hombre me va A querer matar Efectivamente Compañeros Pero bueno chicos Eso fue todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Como dije al principio del video Recuerden que van a tener mi Instagram Abajo en la descripción Al igual que mi Twitter Suscribanse en el canal Activen la campanita Y dejen un buen like Si quieren una segunda parte De RLCraft Si quieren verme sufrir Si quieren verme llorar Con este mod Dejenme abajo en los comentarios Consejos para poder sobrevivir En este juego Para poder obtener Un pico Que si pueda romper El hierro Así que nada chicos Cuídense Nos vemos En la próxima Chau 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 Una youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Pa' dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal del maestro Palma Carlos Un gran youtuber es el que yo vengo a presentarte Si te suscribes la boca cuadrada Pa' dejarte a toda la familia de loquitos Va a amarlos Bienvenido al canal